En un filtro de revisión, una persona de sexo femenino fue descubierta en portación de presunta hierba seca con características propias de la marihuana, la cual trató de ingresar ilegalmente al Centro de Reinserción Social de Pachuca. Personal penitenciario, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, intervino a la implicada con apego a los protocolos legales de control y vigilancia implementadas de manera escrupulosa al interior del sistema penitenciario estatal. Durante el proceso de revisión, custodios del Cerezo Capitalino descubrieron que la mujer, identificada con las iniciales FHL, ocultaba 135 gramos del supuesto anervante, distribuido en bolsas de plástico que portaba bajo su ropa, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad competente. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruzneri, subrayó que estas acciones son parte integral de un trabajo diario destinado a fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario estatal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Carlos Salud. Gracias por ver el video.